Este año nosotros tuvimos el Nacional de Volei Sub-12, el Sub-14 y este fin de que viene ahora tenemos el Sub-16. Son 20 equipos de chicas que vienen sábado y domingo y es también las chicas de Volei de acá, de la Escuela Municipal, a lo largo del año participan de varios encuentros, de torneos. Y yo siempre digo, ellas compiten contra clubes y esto es una escuela municipal. Y siempre están, más allá que el resultado, yo siempre digo, para el deportista, para el profe, para el papá, obviamente si el resultado es bueno siempre hay un plus, pero ellas siempre están dentro de las mejores. Y yo le digo a los profes, es para destacarlo, digamos, porque es una escuela municipal que compite contra clubes y el club tiene otra forma de manejarse, esto es una escuela municipal. Igual nosotros siempre decimos que la idea es acá, antes que conseguir un buen logro por ahí a nivel nacional, internacional o un poco más, yo prefiero que hayan, no sé, 100 chicas jugando al Volei y que ninguna consiga quizás algo así. Nos pasó con el patín, por ejemplo, este año que sumamos el patín municipal y tenemos 50, 60 chicos viniendo a patín municipal y nada, eso para mí es hermoso. Tú le decías que terminan las escuelas municipales, ¿qué disciplinas, qué escuelas tenemos aquí? Y nosotros tenemos, bueno, acá tenemos la dirección de deporte y también trabaja el CEF, que usa el polideportivo como sede, digamos. Siempre el CEF, las actividades que propone son actividades que no proponga la dirección de deporte. Entonces ahí tenemos un abanico enorme de posibilidades, digamos. Acá el grueso de la dirección de deporte es el vole y el básquet, como te decía recién, el patín este año, sumamos una escuelita de pelota paleta, que vinieron muchísimos chicos, era una prueba, pero funcionó. Tenemos actividad física adaptada, tenemos gimnasia para nenas y, bueno, después la actividad del CEF, que tienen hockey, tienen atletismo, tienen multideporte, de todo. Bueno, estuvieron laburando entonces en el tema de la pilota porque ya se viene la temporada. Sí, sí, se nos atrasó un poquito el tema del llenado por el clima, que no nos está ayudando, pero ahí estamos cargándole agua. La idea es que en estos días, antes del 7 de diciembre, vengan las escuelas, se invita a las escuelas a hacer, en el horario de educación física, que vengan a hacer natación. Por ahí hay chicos que es la única... A mí me pasó, cuando terminé el secundario en el 2008, la primera vez que hice natación fue cuando la profe de educación física de la escuela nos trajo a la pileta del poli, digamos. Por ahí son chicos que es la única experiencia que tienen de alguna clase de natación. Entonces, por eso se invita, y son muchos los profes los que vienen y traen a los chicos. ¿Estamos con las colonias preparándola? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo es la inscripción? La inscripción todavía no la alargamos, pero la colonia es durante el mes de enero, siempre acá. Es gratuito y no tiene cupo. Tenemos siempre 500, 600 chicos. También, lo que te decía anterior, es el poli lleno de urises a la mañana, durante la mañana. Y bueno, después a la tarde el CEF tiene actividades también, hay natación, que hay profes que dan clases particulares de natación, aquagym. Se vienen las temporadas hermosas. Recibimos un dinero de provincia, de un programa de la Secretaría de Deportes de provincia. Obviamente uno decide qué hacer con ese dinero, y bueno, nosotros compramos material deportivo. Ahora ya lo repartimos a las escuelas, hicimos toda una lista como para poder abarcar varias disciplinas y todo lo que se usa durante el año. Ahora seguramente ya se van a usar para el año que viene, y bueno, y algunas también en la colonia. Pero sí hicimos una hermosa compra de material deportivo.